1, 2, 3, Slap necesito un auto porque vamos a ir a una ubicación y mientras que voy por ese auto les cuento una historia rápida han habido rumores que dicen que a las 3 de la mañana las montañas se cubren de niebla y aparece como algún tipo de nieve rara en el paisaje muchos de los conductores que circulan por las carreteras afuera de la ciudad han afirmado ver apariciones de una silueta extraña parecida a un monstruo los que lo han visto de cerca afirman que es como un monstruo así que bueno como ya vieron esa es la historia eso es lo que se ha dicho últimamente sobre Pie Grande que anda por aquí y vamos a buscarlo, vamos a ver si es verdad pues esas leyendas, esos mitos que se están diciendo para eso nos vamos a dirigir a las montañas no sin antes pues mencionar que hay otro avistamiento y bueno se ha dicho que han habido avistamientos también de Pie Grande en lo que son pues esas comunidades esas comunidades que viven por ahí todas juntitas así que también vamos a investigar a ver si es que de casualidad lo vemos dicen que tienen que estar en un horario específico en las montañas bien y ya vamos llegando me van a decir sabes la ubicación exacta no la verdad no lo sé les digo que estos relatos, estos mitos que han surgido pues han sido de conductores que van por la ciudad por pues los límites de la ciudad conduciendo no los podemos detener a cada uno de estos lugares y ver si es cierto que hay algo o no así que lo que voy a hacer es darme un par de vueltas conduciendo tal vez de una vuelta pues en círculo pero si voy a estar conduciendo un rato como pueden ver es de día eso es algo pues bastante malo tal vez porque se puede que se esconda este monstruo así que nosotros vamos a dedicarnos a ver si es que lo encontramos en estos últimos minutos que sobran de noche y si lo encuentro si veo algo pues ya les estaré mostrando pues no amigos me he estacionado aquí porque la verdad ya he estado dando un par de vueltas como pueden ver ya se hizo de día va empezando el día y es que sí recorrí varias veces pues estas montañas en la noche y no, no encontré nada por aquí esta es una comunidad que digamos habitan aquí a las afueras de la ciudad aquí están todas las casas es muy raro ver a gente afuera sí pero sí es cierto que pueden aparecer por aquí alguna que otra persona que nos pueda decir algo yo creo que las comunidades que están más céntricas son las que nos pueden decir tal vez porque hay más personas a las cuales pues no les da tanto el pendiente no les da tanto el pendiente porque al estar tan cerca de la ciudad ellos pueden escapar o pueden pedir rápido a la policía que los auxilie y por eso es que no les da como les digo pues algún problema no tienen algún problema con salir porque sí aquí pues casi no hay nada de personas solamente las que pasan en automóviles todas deben de estar pues o adentro de sus casas o haciendo otra cosa y bueno voy a buscar el auto no sé si si siga por aquí tal vez puede ser que Piegrance lo haya llevado y vamos a regresar por allá porque no no he encontrado nada voy a seguir dando un par de vueltas más ya ahorita pero al ser de día ya lo veo bastante difícil que aparezca y nos vamos a ir como les digo a las comunidades que están más céntricas en las cuales también ha visto ha habido avistamientos vamos a tomar este auto y vamos a preguntar por allá personas si es que han visto algo si es que ellos han vivido algo y nos vemos en cuanto llegue bien amigos pues ya he llegado la verdad he tardado ha tardado lo suyo me acabo de pasar pero no se preocupen que regresamos y bueno esta es la entrada a una de las comunidades saben que ya hemos visitado antes estas voy a aparcar por acá el carro pues esta no es mi casa pero lo voy a dejar aquí ahí está que si tampoco importa si me han robado el otro carro anterior también bueno era prestado así que pues no hay problema y le voy a preguntar a esa personita de ahí a ver si es que sabe algo sobre los avistamientos de pie grande perdón amigos hemos estado conversando un buen día y no parece que dice dice que sí efectivamente o sea él ha escuchado de rumores que pues está por las montañas pero en realidad aquí no se ha visto nada eso es más que nada un rumor que se ha difundido entre los ciudadanos como para darle pues lo que es un poquito de como para dar un poquito de popularidad al lugar aquí a la zona pero no y bueno yo estoy dudando ya si en realidad han visto no sé no sé qué pasó no sé si lo vieron o ya estoy alucinando pero aquí había alguien muerto tal vez no tal vez sea pie grande haciéndose pasar por personas ok pues sí efectivamente he estado hablando con un par de personas voy a hablar ahora con esta chica a ver qué me dice pues nada amigos básicamente lo mismo no les puedo decir más o sea en realidad no hay nada que decir parece que los avistamientos que según se han dicho aquí por la zona no han sido más que puros rumores y cosas falsas para atraer más a la gente no todos estos conductores que ven aquí hacen lo mismo que nosotros bien vienen aquí y pues esperan encontrar algún o el conductor loco nuevamente alguna persona alguna aparición de pie grande pero no dicen que en realidad las personas que viven aquí confirman que no no ha pasado nada y no saben en quién inició este rumor pero pues no pueden desmentir ellos las cosas que dicen las personas que han pasado por las montañas a altas horas de la noche como vieron nosotros estuvimos ahí pues un buen rato más o menos como de 3 a 5 de la mañana y conduciendo pues muchísimo más pero tampoco es que veíamos nada ok el conductor loco tengo que alejarme ese tipo me sigue todos mis videos quiere estar ahí quiere estar presente yo creo que se quiere robar mi alma no lo sé tengo miedo tengo miedo amigos véalo ok me logré escapar pero no las personas de aquí dicen básicamente eso me sabe un poquito mal el hecho de que en esta vez nuestro cazador de monstruos no haya encontrado al monstruo voy a seguir buscando a ver qué se dice voy a investigar un poco más por las montañas pero bueno hasta aquí la vamos a dejar espero que les haya gustado que se hayan divertido que es lo más importante y recuerden suscribirse y darle like si quieren ver más de estos videos gracias 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 por ver el video.